La obediencia vence al maligno. 2 al 3 de julio de 1965. Estaba junto a la mesa almorzando cuando como rayo iluminó mi alma la voz del Señor, Jesucristo. ¿Te acuerdas que dijo tu confesor en la última confesión? Si te encontraras en un apuro, ve a donde él o mándalo a llamar. ¿Y saben? En ese momento recogí todas mis fuerzas y fui a llamar por teléfono. Recibí una respuesta alentadora y favorable. El 3 de julio, durante la noche, casi no podía dormir. Como se suele decir, esperaba al amanecer como niño la Navidad. Y resultó serlo. Ya han pasado dos semanas sin que hubiera atrevido a recibir el cuerpo del Señor por las causas antes descritas. Era domingo. De mañana temprano partí con pocas fuerzas corporales, pero con mucha esperanza. Después de la recomendación del día anterior, se mudó enseguida a mi alma la suave paz del Señor Jesús, que calmó en mí los tormentos espirituales soportados durante largo tiempo. Cuando llegué delante de mi padre confesor, el maligno irrumpió sobre mí de nuevo con su angustia. Con cruel tormento hostigó mi mente, con gran fuerza, provocando en él el caos. Con todas mis fuerzas atendí a mi padre confesor para poder comprender lo que me decía. Por molestia del maligno, ahora en plena confesión también, pesó sobre mí la continua duda que había en mi alma. Durante la confesión repetí varias veces, Quiero creer con todas mis fuerzas en la validez de la absolución, pero si a pesar de esto no la siento segura, ya no depende de mí. Oh, este padre comprensivo, cuando oía que ya desde hace más de dos semanas por esta causa no me atrevía a recibir al cuerpo sagrado del Señor, muy severamente me ordenó, Tiene que comprender, dijo, que esto viene de las molestias del maligno, y no del desprecio que podría sentir hacia usted el Señor Jesús. Que a estos desórdenes no los dejaré acercarse más a mí. Que no vuelva a ocurrir otra vez que me aleje de la sagrada comunión a causa de esto. Cuando el Padre, en nombre de Jesús, me dio esta orden, en esos minutos tuve que sentir que Él, reuniendo todas sus fuerzas, pronunció sus palabras. Al mismo tiempo, el ataque del maligno era tan grande en mí, que yo también, recogiendo todas mis fuerzas, siete veces dije, Sí, a las órdenes repetidas del Padre. Mi mente estaba completamente bajo la presión del príncipe de las tinieblas, y por eso, para que pueda aceptar las palabras del Padre, recibí una fuerza que vino de un poder que está más allá de la tierra. Con mi respuesta afirmativa, quise darle a entender que, con todas mis fuerzas, quiero obedecerle. La conciencia de esto llenó con tranquilidad mi alma. Después de mucho tiempo, el Señor Jesús entró en mi alma, y me inundó con su presencia. Título Obedece a tu confesor 7 al 8 de julio de 1965 Isabel Larga e íntimamente el Señor Jesús Jesucristo No me dejes de lado, mi alma querida. A la palabra de tu confesor, solo tengo que decir lo que ya dije en otras ocasiones también. Su palabra es mi palabra. Considérala siempre como auténtica, porque le iluminé, y es Él quien te conoce, te comprende y te guía, y que nunca te va a abandonar. Por eso, no te angusties. No debes llenarte de miedo. Que sea clara ante ti mi voluntad. Yo siempre te diré por anticipado lo que va a suceder. ¿No te dije también que iba a soltar sobre ti a Satanás para que pueda probar todas sus tentaciones en ti? Me alegro, mi Isabelita, que a mi llamada de atención enseguida fuiste con prontitud a tu confesor. ¿Ves? En esto está lo que ya conversé contigo en una ocasión anterior, que tú estás en posesión del espíritu de amor, y el maligno no puede prevalecer sobre ti. Es cierto, yo le permití que te atormentara. Lo que el maligno quiere conseguir en ti es que no prestes atención a mi palabra de intimación. Conoce tus puntos flacos, pero el instrumento de la obediencia está en tu poder, y por él le venciste, y el maligno quedó sin fuerza y ciego junto a ti. ¡Oh, qué feliz estoy que esta virtud tan contraria a tu naturaleza la estás ejerciendo tan diligentemente! Mi querida Isabelita, en estas ocasiones verdaderamente me obligas y, de mi gracia inconmensurable, tu alma llega a ser más brillante todavía. Isabel, después de esto me quedé muy pensativa sobre las palabras del Señor Jesús. ¡Qué santa y qué grande es la virtud de la obediencia! Que hasta ahora no había reflexionado sobre ella, como lo hago hoy, y que mi alma, en qué gran medida llegará a ser resplandeciente por ella. Después hice el firme propósito de aceptar con mucho mayor fidelidad y entrega lo que reciba o directamente del Señor Jesús o indirectamente de mi confesor. Título La Santa Velada Nocturna 9 de julio de 1965 Isabel, la Santísima Virgen habló Santísima Virgen, te ruego de nuevo, hijita mía, que entregues ahora mismo a tu confesor las indicaciones de cómo hacer la oración de vigilia unida a los méritos de mi santo Hijo, que no le entregaste todavía. Es mi petición que la Santa Velada Nocturna, por la cual quiero salvar a las almas de los moribundos, la organizen de tal manera en cada parroquia que ningún minuto se quede sin que alguien haga oración de vigilia. Este es el instrumento que pongo en sus manos. Por medio de él salvan ustedes las almas de los moribundos de la condenación eterna. De la luz de mi llama de amor, Satanás quedará ciego. Título Que tu habitación sea mi santuario 12 de julio de 1965 Isabel El Señor Jesús durante la Santa Misa comenzó a conversar. Jesucristo Así tienes que vivir, partida en dos. ¿Por qué te asombras de esto? ¿Puede unirse la voluntad del cuerpo con la del alma? No, jamás. Veo que con tu alma te fijas intensamente en mí para ser mi santa voluntad. Pero el cuerpo, como fuerte adversario, quiere impedir, con su continua resistencia, la prontitud de tu alma por la cual quieres permanecer junto a mí y colaborar con mí. Esta, tu gran voluntad de amar, la acepto y la acompaño con mi bendición incesante. Más aún, quiero dar un paso más todavía. A partir de hoy, tu pequeña habitación va a ser mi santuario continuo. Honraré con mi presencia continua este pequeño hogar tan querido para ti. He alquilado tu pequeña vivienda. Adórame, repárame aquí. Yo permaneceré gustoso junto a ti mientras vivas aquí en la tierra. Y por un momento quiero renunciar a ti. Veo las dudas que a causa de esto han surgido en tu alma. ¿Qué fue lo que te dije hace ya mucho tiempo? Si al escuchar mis palabras sientes fuerte resistencia, de esto puedes reconocer claramente que vienen de mí. Isabel, cree, oh tú, pequeña nada. ¿Qué serías tú sin mi amor? Título La palabra de tu confesor es mi palabra. 17 de julio de 1965 Jesucristo Siente en tu alma, mi pequeña hermanita, el premio dotado de gracias por haber aceptado mi orden que te di por medio de tu confesor. Para que veas y sientas ese poder que hizo cesar en tu alma las dudas que se te presentaron bajo múltiples formas y circunstancias turbias. Esto únicamente lo has podido ganar por medio de tu obediencia. Ya ahora puedes reconocer que no te di la tranquilidad porque la absolución era auténticamente válida, sino más bien por haberte dado una orden por medio de tu confesor. Si esta no la hubieras aceptado ahora, habría significado el naufragio de tu alma de una vez para siempre. Son grandes y duras estas palabras mías. Te sorprende esto, ¿verdad? Piensa en aquello que ya te habría dicho con énfasis en otras ocasiones también. La palabra de tu confesor es mi palabra, y no aceptarla es alzarse contra Dios. Por eso era necesario que yo fuera tan severo contigo. Ahora voy a cambiar tus sufrimientos, y ya no mandaré más sobre ti los tormentos de dudas. Ahora, de una vez para siempre y hasta el fin de tu vida, te va a quemar el fuego de la caridad, que en el anhelo por las almas va a consumir la fuerza de tu cuerpo. Isabel, en ese momento no comprendí todavía sus palabras. ¿Por qué el Señor Jesús no me ha dado todavía este nuevo sufrimiento que Él llamó así? Te va a quemar el fuego de la caridad, y que la fuerza de mi cuerpo se irá consumiendo en el ansia por las almas. Pasados unos días experimenté, como si hubiera clavado en mi alma una flecha ardiente. Por medio de este sufrimiento, hay que salvar a las almas de la condenación. Desde entonces no me reconozco. ¿Cómo podría orientarme yo? ¿Qué es eso de fuego ardiente de caridad? No lo puedo describir. Hay sentimientos que son secretos exclusivos del alma y de Dios, y hablar sobre ellos es imposible. Ni quiero intentarlo. Sé con certeza que usted, Padre mío, va a comprender, junto conmigo, por la gracia de Dios, lo que bajo el silencio de la línea se esconde. Esto es cosa del Señor. Aquí mi esfuerzo solo podría estropear. Porque únicamente en el silencio del alma se puede escuchar la voz del amor del Señor. Pero, en este momento, ni siquiera tratábamos sobre esto. Según las palabras del Señor Jesús, el fuego de la caridad quema, y así, como no es posible expresar con ninguna palabra lo que es la combustión natural, así tampoco a éste. No sea que piense usted que esté yo poseída por cierta melancolía. No, esto sería lo contrario a mi naturaleza alegre. Sin embargo, es un recogimiento silencioso que domina mi alma, siendo como si no perteneciera a la tierra. Otras veces también se produjo esto en mí. Pero el Señor Jesús dijo que ahora va a ser así hasta el fin de mi vida. Desde entonces procuro observar con mayor entrega y fidelidad todavía los ayunos que el Señor pidió. Y lo que se refiera a la velada, lo que antes más me costaba, la he duplicado ahora. El Señor Jesús antes me pidió que velara dos veces por una hora. Ahora, por la gracia del Señor, desde que me quema el fuego de la caridad, no tengo ni noche ni día. Todo me parece poco lo que puedo dar en respuesta al Señor. El tiempo de mi reposo nocturno lo paso a partir de medianoche hasta las cinco, velando en oración. Luego voy al templo y ahí continúo la adoración del Señor. Luego, en la Santa Misa de las siete, recibo el sagrado cuerpo del Señor. Mi vida lo paso ayudando a mi familia. Durante este tiempo también me llena la presencia del Señor en tal medida que tengo que sentir que mi alma se eleva por encima de las actividades corporales. Porque mi alma, sin interrupción alguna, permanece junto al Señor. Durante mi trabajo, entro frecuentemente a mi pequeño cuarto, donde el Señor Jesús está presente, para adorarle allí y repararle. Estos son secretos de mi corazón, que he manifestado ante usted. Título El Padre Celestial acoge tu deseo de salvar almas 20 de Julio de 1965 Y saben, esta continua debilidad corporal de dolores, de los cuales el médico dio el diagnóstico que describía anteriormente, lo sigo teniendo. Muchas veces se irrumpen sobre mí con tal intensidad, que durante el día, de cada hora por lo menos 15 minutos, tengo que estar acostada. Porque a causa de los dolores, por poco me desmayo. Hoy, justo cuando regresé de la Santa Misa, me sobrevino de nuevo aquella extraordinaria y dolorosa debilidad. Hubiera querido adorar al Señor Jesús, ofrecerle reparación en mi pequeño cuarto, pero en vez de ello tuve que recostarme. Antes de hacerlo ofrecí al Señor Jesús mis sufrimientos y deseaba almas para Él. El Señor Jesús estaba muy conmovido y en su emoción, comenzó a conversar de nuevo íntimamente. Jesucristo ¡Oh, qué amable eres tú que deseas almas para mí! ¿Podría desearse algo mejor para mí? ¿Es esto lo que esperaría de todos ustedes? Ves, mi Isabelita, ustedes, pobres almas pequeñas, pueden dar algo a Dios. El Padre Celestial también acoge con amor tus anhelos y los devuelve como efusión de gracias sobre ti y sobre aquellas almas por quienes me suplizcas a mí. Créeme, no podrías decir nada más grande o más agradable a mí. Por eso bajé del cielo para redimir las almas para la vida eterna. Isabel Y mientras decía esto, aplacaba en mi alma la sed de las almas, y derramaba sobre mí de manera extremada el fuego de su ardiente caridad, bajo cuyo efecto comencé a temblar. Entretanto, Él dijo suavemente, Jesucristo, sea humilde, querida mía, ahora más todavía, Dios ha bajado a ti. Isabel Pasado de esto, mi alma temblaba intensamente durante largo tiempo todavía. Título Por la llama de amor, Dios baja a las almas 24 de julio de 1965, sábado Isabel La Santísima Virgen se acercó hoy con suaves palabras y enseguida irradió en mi alma la fuerza de su plenitud de gracias, Mientras ella también habló con palabras elogiosas. Santísima Virgen Por el efecto de gracia de mi llama de amor, has obtenido, mi hija Carmelita, que Dios ha bajado a ti, y que en tan gran medida consume tu alma al fuego de caridad atiente por su obra salvadora. Poseer esto es un privilegio muy grande y por eso que viva en tu alma una profunda humildad. Isabel Mientras escribo, muchas veces siento en mí una grande inhibición. Muchas veces me paraliza por completo. En estas ocasiones me abandona la fuerza y dejo de escribir. Durante días hasta semanas ni lo tomo en mis manos. Solo cuando Él, por su presencia, manifiesta severamente que es Él el que quiere que yo escriba estas cosas. Entonces una y otra vez me pongo a hacerlo. En una ocasión ocurrió, no hace mucho, de nuevo pregunté al Señor si lo que había escrito era porque verdaderamente así era su santa voluntad. Él dio una respuesta determinante. Jesucristo ¿Sabes por qué te hice escribir los diferentes acontecimientos de tu vida? Porque estos son los reflejos de mis gracias en tu alma que tú, lo sé bien, nunca los contrarías. De esta forma te obligo a hacerlo para que vean la obra divina que realizo yo en tu alma desde tu infancia. Isabel, estas palabras suyas me tranquilizan. Y sigo escribiendo todo esto. Título Título Jesucristo 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 Este profundo Lo hace muchas veces en los momentos más inesperados. Título Deseo de salvar a los moribundos 27 al 28 de agosto de 1965 Isabel Isabel Me duele tanto mi adorado Jesús que esta noche, causa de mi cansancio, no podré velar por las almas de los moribundos. Pero, ¿ves verdad en mi alma ese gran deseo con que lo querría hacer? Él, en mi gran pena, me consuelo con estas palabras. Jesucristo Acepto ahora el gran deseo de tu alma que ofreces por los moribundos. Sí, esto también voy a abonar a favor de las almas de los moribundos. Isabel Me tranquilicé mucho y me acosté. Durante la noche varias veces me desvelé e inmediatamente me puse a suplicar por los moribundos, pero no tenía tanta fuerza como para levantarme a velar. El Señor Jesús durante la misma noche me aseguró varias veces aceptar este deseo de velar como Él mismo se expresó. Al día siguiente, mañana del 28, antes y durante la Santa Misa, Jesucristo Ahora continúo mi Isabel la conversación que no tuvo lugar anoche. Te agradezco tu esfuerzo, pero ahora pon mucha atención y reten bien lo que te digo. Isabel Para que otros también puedan comprender la conversación, primero tengo que escribir lo que ocurrió en la familia. En breve tiempo han nacido dos nietecitos, uno el 22 de agosto, fiesta del Inmaculado Corazón de María, y el otro el 8 de septiembre. Y así, para mis poquitas fuerzas, el trabajo resultó excesivo. Sentí que esto no lo podía sobrellevar. Supliqué al Señor que por su bondad me diera fuerzas, porque con las pocas fuerzas mías no alcanzaría a ayudar a ambas noheritas mías. Al día siguiente, cuando me desperté, había en mí una admirable frescura. Trabajaba durante todo el día y no sentía cansancio alguno. Esto duró unas dos semanas. Y esta fuerza extraordinaria, me di cuenta, me alejó del Señor y ya estaba pensando en que si esto continuara así, ni siquiera con este buen estado físico, hasta podría ir a trabajar. O sea, a causa de las fuerzas corporales recuperadas, me entretenía en tales pensamientos. Entonces el Señor Jesús comenzó a conversar conmigo. Jesucristo, ahora vas a comprender todavía mejor, por qué estás así despojada de tu fuerza corporal. ¿Ves? Mientras estabas débil, me servías con todas tus fuerzas. Ahora, ¿qué ha aumentado tu fuerza? No me estás sirviendo como hasta ahora. Tus pensamientos están distraídos y me dedicas menos tiempo. Tampoco permaneces junto a mí como hasta ahora. Del mucho tiempo y fuerza, a mí me toca mucho menos. Te quedan solo un par de días y te quito la fuerza que recibiste. Lo que hice únicamente para el bien de tu familia. Título Ayuna a pan y agua hasta que la santa causa llegue al Papa 18 de septiembre de 1965 Isabel, el Señor Jesús, dijo Jesucristo, quiero pedirte algo grande, mi Isabel. ¿Te comprometes a ello? Ayuna a pan y agua hasta que la santa causa llegue al Santo Padre. Isabel, volví a repetir esta petición después de unos días. Esta petición me confundió mucho porque pensé que no sería capaz de ello por mi propia fuerza. Ahora no hubo duda angustiosa en mí referente a si era petición y voluntad del Señor. Me quemo al fuego de la caridad, solo quiero lo que quiere el Señor y así no tengo que temer del engaño del maligno. La petición del Señor me dejó muy consternada. No pude dar enseguida respuesta afirmativa. Pasó conmigo lo que nunca ocurrió en mi vida hasta ahora, que estuviera dando vueltas durante días sobre alguna decisión a tomar. Por lo general, cuando he pensado hacer alguna cosa, pienso rápidamente cómo podría realizarlo y pongo manos a la obra. Pero esto de ahora no ha partido de mi pensamiento y al oír estas palabras reacciono a mi debilidad de mujer. Con todas mis fuerzas me oponía sabiendo que por falta de energía, de voluntad, sería incapaz de cumplirla. Luché durante tres días en mi interior. Luego el cuarto día lo acepté en el pensamiento. Y solo luego de las arduas luchas de los días. Quinto y sexto, lo acepté con mi plena voluntad. Al séptimo día mi alma se llenó de alegría. Después de la plena aceptación de la voluntad del Señor, me fui a donde la hermana destinada a acompañarme y le di cuenta de las cosas que en mi alma pasaban. Ella justamente se aprestaba a ir a donde mi confesor. Le pedí que le pidiera permiso para poder guardar el ayuno. Al noveno día, contando desde que el Señor me lo pidió, recibí la respuesta que me prohibía hacerlo. Durante dos días había tranquilidad en mi alma, pero el Señor Jesús ha repetido su petición con estas palabras. Jesucristo, sostengo mi petición y tú tienes que repetirla una y otra vez ante tu confesor. Isabel, me sentí muy confundida y me remití ante el Señor Jesús a la prohibición de mi confesor. Título, respuesta negativa al ayuno por el sacerdote. Septiembre de 1965 Isabel, a últimos de septiembre de 1965, me fui a donde mi confesor a la hora previamente convenía y temblando después de las grandes dificultades, volví a decirle la petición del Señor. Mi confesor repitió su respuesta negativa y expuso ante mí lo absurdo de tal cosa. A pesar de esto, volví a repetir la petición porque así me lo pidió el Señor. Luego mi confesor seguía exponiéndome por qué lo consideraba absurdo. Que él solo puede ejercer los derechos recibidos de Dios, pero no puede acceder a esto porque chocaría contra el quinto mandamiento. Si el Señor Jesús a él también le manifiesta su petición, no se opronría y concedería inmediatamente el permiso. Cuando salí de donde el Padre, por unas horas cesó en mi alma el sufrimiento que provocó el rechazo. Luego los sufrimientos me sobrevinieron con tal fuerza que durante días apenas tuve fuerzas para caminar. Cuando pensaba en cualquier cosa que tuviera relación con la comida, me rodeaba el marea. A la hora del desayuno y de la merienda, esto cesó en mí, porque a petición del Señor Jesús, desde hace años solo tomo pan y agua. Fue él quien me lo pidió y dijo que solo en el almuerzo tomara otros alimentos, pero esto tampoco por el sabor de las comidas, sino solo para alimentar mi cuerpo. Los lunes y los jueves también, solo vivo a pan y agua, y los viernes también, solo después de las seis de la tarde, tomo otro alimento. Así, en esos días, cesta en mi alma el sufrimiento que siento cuando tomo otro alimento también. No puedo describir el sufrimiento que estoy pasando desde entonces. Continúa angustia interior, repugnancia y mareo se presentan en mí. Un día el Señor Jesús se dirigió a mí con estas palabras. Jesucristo, ¿Ves? ¿Verdad? ¿Cuánto te quiero? Tu empeño para hacer el bien, así lo premio y lo vierte en bien de mi obra salvadora. Tengo necesidad de tus sacrificios para que sirvas así sin cesar a dar impulso a nuestras comunicaciones. Y a ofrecer reparación a mi sagrado corazón ofendido. Isabel, todavía conversé largamente e insistiendo otra vez en su petición, me mandó de nuevo a mi confesor. Jesucristo, repite ante él mi petición. No temas, dile, mantengo siempre mi petición hasta que las peticiones que nosotros te entregamos no lleguen al Santo Padre. Comunica a tu confesor que yo cambio tu sufrimiento según lo exige mi divina sabiduría y mi obra salvadora. Que él tampoco tenga miedo. Abandonense en mí. Tienes necesidad, Isabel, de paciencia perseverante y cuántas veces yo te mandé. Anda, no más con fruntitud, humildemente. Ten cuidado, porque no puedes dejar de lado la orden de tu confesor, ni aún por mi petición divina. Isabel, me atreví a preguntarle al Señor Jesús que si esta petición suya no era para ponerme a prueba. Jesucristo, no. Porque si tu confesor no hubiera dejado de lado mi petición, sino la hubiera aceptado abandonándose en mí, entonces tu aceptación de sacrificios por mi cooperación hubiera alcanzado el resultado que estaba incluido en mis planes divinos. Ya sé que él hubiera recibido aquella fuerza de impulsión, y con todas sus fuerzas hubiera logrado que la causa llegue al Santo Padre. Porque tu aceptación sacrificada del ayuno estricto me hubiera urgido continuamente a tomar ulteriores medidas. Título Me permitió sentir la transustanciación de su Santísimo Cuerpo 17 de Octubre de 1965 Isabel, ocurrió durante la elevación, cuando el sacerdote pronunció las palabras de la consagración. En ese mismo instante el Señor Jesús me permitió sentir de un modo admirable la transustanciación de su Santísimo Cuerpo y dijo, Jesucristo, esto dice por ti y por todas las almas, el haber podido sentir profundamente en tu alma este momento sublime, es obra de gracias especiales de mi amor divino. Y saber, varias horas después, aún mi alma temblaba de la admirable vivencia de la transustanciación. Mientras mi alma temblaba estaba pensando, cuando los apóstoles vivieron en cuerpo y alma los momentos del milagro de la transustanciación junto al Señor Jesús, ¿Cómo pudieron soportarlo? Porque ya aún en estos pocos minutos, no he escrito mal, en estos pocos instantes, sentí como que al instante me voy a morir. Y si el Señor Jesús no hubiera mitigado en mí el extraordinario efecto de la transustanciación, me hubiera quedado sin fuerza, ya que hasta el efecto tardío era terrible soportarlo. Título, Mes de Noviembre, Mes de las Almas Sufrientes Primero al 2 de noviembre de 1965 Isabel, el Señor Jesús me inundó con sufrimientos extraordinarios que de noche se intensificaban más todavía, Tanto que sólo podía andar encorvado, y lo que nunca existió en mí toda mi vida, me agarró también el temor a la muerte. Antes de ir a descansar, con todas mis fuerzas me preparé a la muerte como si ahora, en cualquier momento, hubiera tenido que presentarme ante la santa faz de Dios. Estos grandes sufrimientos los ofrecía el Señor Jesús. Entre tanto, Él se contentó con decir, Jesucristo, no estés harta de ellos. Isabel, al día siguiente me desperté aliviada, y a lo largo del día este alivio iba en mí en aumento, cuando de repente de nuevo habló el Señor Jesús. Jesucristo, verdad alma mía, me crees lo mucho que te quiero, este violento sufrimiento que has soportado, lo destiné a favor de las almas sufrientes, y ahora sonrío sobre ti. Isabel, en este instante sentí, como si hubiera separado mi alma de mi cuerpo, mientras el Señor habló de nuevo. Jesucristo, Dios sonríe sobre ti. Con mi divina sonrisa ves, soporto más fácilmente los grandes y violentos sufrimientos de los cuales las almas sufrientes tenían gran necesidad, porque ahora has tomado parte en la labor a favor de la iglesia sufriente. Sufre sonriendo, nadie sepa, nadie vea, que de esto el secreto de nosotros dos. Esto solo Dios puede conceder, y lo doy solo a aquellas almas que saben soportar sonriendo los incesantes sacrificios. Título El dolor de nuestros pecados redime a las almas 27 de noviembre de 1965 Isabel, el Señor Jesús repetidas veces me pidió Jesucristo, no retengas nada para ti. Tienes que hacer que hasta el dolor de tus pecados produzca intereses aquí en la tierra, porque esto no lo podrás hacer después de la muerte. Isabel, luego, como si una luz me hubiera bañado, mi alma se sumergió en una felicidad imposible de contar. Después de la Santa Misa y también durante el día, un sentimiento de gratitud indecible se derramó en mi alma, y estas palabras llegaron a mis labios. Señor mío, mi adorado Jesús, ¿Tú me has dado el dolor de mis pecados a fin de que participe en tu obra salvadora? Y al seguir pensando en su divina bondad, su amor anhelante de las almas, ardía con fuego cada vez mayor en el fondo de mi alma, a cuya llama me permitió sentir que Él se sirve aún del dolor de nuestros pecados para la redención de las almas. Él entonces interrumpió mis pensamientos. Jesucristo, la corriente de mis gracias, caudalosa como un río que se precipita, ininterrumpidamente y con constante intensidad, actuaría en sus almas, si el arrepentimiento de ustedes, también como río caudaloso, se apresurara hacia mí y se abandonara en mí. Título ¿En qué consiste el seguir el ejemplo de los santos? Primero de Diciembre de 1965 Justo cuando meditaba sobre cómo imitar el ejemplo de los santos, el Señor Jesús se puso de nuevo a instruirme. Jesucristo, ves hijita mía, ahora ya está claro ante ti, ¿por qué desde un principio te pedí que renunciaras a ti mismo? Te pedí muchas veces esto porque solo puedes participar en mi obra salvadora, si entera y continuamente vives unida a mí en todo momento. Ahora nuevamente te digo aquellas palabras que hace ya mucho tiempo me devolvías en forma de oración. No escatimes, hijita mía, ningún esfuerzo, no conozcas límites, no te desconectes nunca, ni por un instante de mi obra salvadora. Porque si lo hicieras, sentiría como si se hubiera disminuido el amor que sientes por mí. Y eso que han sido tanto tu amor. Estas palabras hoy también las tienes que tener continuamente presentes. En esto consiste el seguir el ejemplo de los santos. En esto coinciden todos los cooperadores de mi obra salvadora. Cualesquiera que hayan sido las circunstancias en las cuales les tocó vivir. No cambio frente a nadie a quien llamo a mi seguimiento, esta condición mía, que tome su cruz y me siga. Ahora ya puedes ver también que no hay ningún santo mío a quien ustedes no pueden seguir. Que yo les pongo entre diferentes circunstancias es cierto, pero la exigencia es una e idéntica. Luego su ejemplo a imitar es el mismo, que renuncien ustedes a sí mismos y no escatimen ninguna fatiga. No conozcan límite y no se retiren jamás, ni por un instante de mi obra salvadora. Porque si lo hicieran, tendría que sentir que ha disminuido su amor por mí. Verdad mi Isabel, que sencillo es mi seguimiento. Hago esto para que nadie se sienta inhibido, y que nadie tenga mi petición por inalcanzado. Isabel Reflexioné sobre la enseñanza del Señor Jesús. Las palabras sencillas empapaban mi alma, como las gotas silenciosas de lluvia la tierra árida. Orando, metí dentro de mi alma las palabras del Señor Jesús y le pedí, Mi adorado Jesús, ayuda para que ni una gota de tus palabras se escurra en mi alma, y de las almas de quienes queremos seguir tu enseñanza y tu obra salvadora. Título Así tienes que invitarme a tu mesa Diciembre de 1965 Isabel, el segundo viernes de diciembre de 1965, hacía buen tiempo. Yo hacía los trabajos atrasados de otoño en la huerta. Entre tanto, se hizo un mediodía. Pensé no interrumpir el trabajo, sino meter en el bolsillo de mi delantal, el pan mientras continuaba trabajando. Lo consumiría. Intervino el Señor Jesús. Jesucristo ¿Y entonces, cómo vas a rezar la bendición de la mesa? ¿Y cómo me invitarás para que fuera tu comensal? Dime, si llega a ti un huésped, le vas a brindar la comida desde tu bolsillo y lo recibirás trabajando. Isabel, sus palabras me dejaron consternada. Interrumpí el trabajo en la huerta y mientras me lavé las manos, él me inundó con su amor perdonador infinito y dijo, Jesucristo, hoy especialmente te quiero honrar. Isabel, entre tanto cubrí la mesita de mi pequeño cuarto con un mantel blanco como la nieve y sobre un plato blanco puse pan cortado en rebanadas y la oración, ven Jesús, sé nuestro comensal. No la recé parada sino hincada. La presencia del Señor Jesús pesó tanto sobre mí que no podía moverme. Él por un tiempo estaba parado delante de mí y bendijo mi pan. Luego me ayudó a levantarme de mi posición de rodillas y dijo, Jesucristo, así tienes que invitarme a tu mesa. Título, me instruyó de nuevo. Ustedes son la luz del mundo. 17 de diciembre de 1965. Isabel, después de la sagrada comunión, me instruyó nuevamente e inundó mi alma con su claridad divina. Describiré algunas de sus palabras que me dirigió. Jesucristo, mi claridad te penetra y te arrolla. Tú por medio de mí alumbras en el oscuro al viento aquellas almas que todavía me están esperando. Los sacrificios de tu vida unidos a mis merecimientos serán claridad para ellos también. Yo dije, ustedes son la luz del mundo. A quienes inundo con la luz especial de mi gracia. Tú, ustedes tendrán que expandir claridad sobre las manchas oscuras de la tierra que están bajo la sombra del pecado, para que mi claridad divina atraiga al verdadero camino las almas que andan a tiendas en la sombra del pecado y de la muerte. Hoy todo el día meditaba sobre las palabras del Señor Jesús y me quedé pensando especialmente en aquellas. Los sacrificios de tu vida unidos a mis merecimientos serán claridad para ellos también. Oh, mi adorado Jesús, yo, pequeño granito de polvo, no es sino la claridad que recibí de ti, lo que resplandece desde mí también. Oh, qué infinitamente bueno eres y qué inconmensurablemente grande será aquella luz, que no se apaga desde el principio del mundo hasta su fin, sino ininterrumpidamente se irradia sobre nosotros. Y pensaba que cuando no veía con claridad la llama de esta luz que ardía hacia mí, hubo apatía y negligencia en mi alma. Te pido suplicante mi adorado Jesús, perdona mis pecados y mi indiferencia con que yo también te ofendí y derrama tu caridad perdonadora, sobre todos aquellos por quienes hago mis pequeños sacrificios a tus méritos infinitos. Y premia el ardiente anhelo de mi alma por la salvación de las almas con el resplandor de tu claridad, para que aquellas almas también en quienes todavía no ha penetrado tu luz, sientan y vean tu anhelo. 1966 ¡Qué inmenso es el poder del arrepentimiento! 3 de Enero de 1966 Isabel De mañana temprano, prorumpió de mi alma el profundo dolor de los pecados. Y mientras iba a la adoración matutina y a la santa misa que la seguía, durante todo el camino, él me estaba conversando. No pude escribir sino estas pocas palabras que dejaron huella viva en mi alma, mientras yo seguía con el dolor de mis pecados. Jesucristo Jesucristo ¿Ves, querida mía? ¡Qué inmenso poder es el arrepentimiento! Ustedes pueden desarmar el poder de Dios con que sea lista para castigar. Mírame, Isabel, tú y todos aquellos que reparan por otros, obligan a mi mano, alzada para castigar, a perdonar. Ya extendí ante mi Padre Celestial mis manos clavadas en la cruz para que les defienda. Les salvé de la eterna condenación. Ofrecí satisfacción a mi Padre. Ustedes también tienen que hacer esto. Esta es la verdadera participación en mi obra salvadora. Título Bendita alma, eres tú por tu arrepentimiento. 13 de enero de 1966 Isabel Después de la Sagrada Comunión del Señor Jesús dijo Jesucristo Es conmovedor tu arrepentimiento. Voy a imprimir en tu alma, hermanita mía, una señal luminosa. Me comprendes, ¿verdad? Te voy a marcar con la señal metálica de oro puro, que mereciste hace ya mucho tiempo por el continuo arrepentimiento. Debe brillar reluciente también después de tu muerte. Y el brillo de tu alma, tan resplandeciente por el arrepentimiento, irradie luz de arrepentimiento sobre las almas de otros también. Isabel Ocurrió en ese mismo día de noche antes de acostarme. Comienzo mi oración siempre con despertar en mí la conciencia del pecado. Porque siento que solo entonces puedo sumergirme verdaderamente en la adoración de Dios, si antes he extendido ante el Señor la hermosísima alfombra del suspiro de arrepentimiento y sobre ella me postro. Mientras me arrepentía de mis pecados, el Señor Jesús habló de nuevo. Jesucristo Bendita alma eres tú Isabel Y en este instante arrebató mi alma de la tierra y solo el sonido de sus palabras seguía resonando en mí. Añadió todavía Jesucristo Solo el alma purificada de pecados arrancó así a mí. Isabel Sobre esto ya no puedo escribir más. Esta elevación a Dios no se puede expresar con palabras. Al día siguiente durante la Santa Misa, meditaba sobre una frase de la conversación de la noche anterior. Bendita buena alma eres tú. El Señor Jesús me pedía constantemente que pusiera por escrito las palabras que le he dirigido a Él. Le devolví en oración lo que Él dijo de mí. Mi adorado Jesús, ¿podría yo ser bendita si tú no me hubieras bendecido? ¿Podría ser yo buena sin tu gracia? Oh Jesús mío, sea bendito tu santo nombre, por el cual yo también llegué a ser bendita. Yo miserable pequeña nada. Mi Señor, mi adorado Jesús, esto es también tu infinita bondad que proclama tu gloria. Qué bueno eres por mantener mi alma en continua humildad. Señor mío, por haberme alabado, por ello se manifestó más tu gloria. Yo aniquilada como grano de polvo, cargo a tus pies. Título, tú también eres como este fósforo. 16 de enero de 1966. Isabel, de tarde al hacer fuego encendí un fósforo. El Señor Jesús me sorprendió de nuevo con sus palabras. Jesucristo, ves querida mía, tú también eres como este fósforo. Te has encendido en mis divinas manos porque yo lo quise y encenderás todo el mundo como un único palito de fósforo, porque esto lo quiere Dios. Eres un pequeño instrumento como un pequeño palito de fósforo que tienes en la mano. No te sorprenda que yo te digo, con un único palito de fósforo voy a encender en millones de almas la llama de amor de mi madre, que el fuego de Satanás no puede apagar. En vano prepara sus iniquidades ardientes de odio espantoso. Un único palito de fósforo que mi madre enciende le va a cegar y eres tú de quien se sirve mi madre como instrumento. Título, ¿Por qué piensas que estás sola? Yo seguía con especial cuidado cada paso tuyo. 25 de febrero de 1966. Isabel, de noche viniendo a casa al bajar del camión, casi no pude pararme sobre la nieve helada, y en este momento me sobrevino una soledad deprimente. Al mirar alrededor, los demás pasajeros se dispersaron pronto, los más iban acompañados. Sobre el oscuro y helado camino, casi no me atreví a andar. Al partir, me sorprendió el Señor Jesús, primero solo con sus palabras y luego con su cada vez más sentida presencia. Entre tantos me preguntó, Jesucristo, dime hermanita mía, ¿Por qué piensas que estás sola? Pues soy yo quien te conduce. No temas, no te suelto. Ven, vamos juntos, y otra vez no se te ocurra pensar que estás sola. Isabel, y mientras decía estas cosas, Acrescentó todavía más en mi alma la sensación de su presencia y seguía hablándome. Jesucristo Hace mucho tiempo, mi Isabelita, Cuando todavía no pensabas tanto en mí, Yo ya entonces estaba junto a ti para defenderte de las caídas en el camino helado y resbaloso de la vida. ¿Verdad que entonces no creías que fuera yo quien te protegía de un mar de caídas? Sin embargo, así fue. Porque yo seguía con especial cuidado cada paso tuyo. Oh, mi querida, El pensamiento que estás abandonada es a mí a quien más le duele. Nuestro interior siente lo mismo. Y el pensamiento de nuestras mentes es también uno. No, rechaza entonces de ti toda idea de soledad. Esto es imposible entre nosotros dos. Y si a pesar de esto lo pensaras, me dolería mucho a mí. ¿Verdad que no pensarás más en tal cosa? El latido de mi corazón se repercute en el tuyo. Y si estás sola, tendrás que oírlo más todavía. Y si por un único instante no piensas en mí, ¿qué pesado se hace enseguida al sufrimiento? Yo sé esto muy bien. Esta es la garantía eterna de mi amor. Y ahora te pregunto, ¿tienes algún deseo? Isabel, sí, tengo. Antes de todo deseo almas para ti. Y que todas las almas posean a Dios, tu amor infinitamente bueno y perdonador. Y entre tanto, mientras me sumergí en Él, Él suspiró silenciosamente a mi alma. Jesucristo Gracias Isabel Es esto lo que esperaba de ti. Veo, no cae en vano mi gracia en tu alma. Título ¿Sabes cuál es el más hermoso regalo? 26 de enero de 1966 Isabel De mañana en la Santa Misa, al resonar el sonido del órgano, el Señor a través de una línea del villancínico, arrebató mi alma. En estos casos me encuentro verdaderamente sin ver ni oír. Solo escucho las palabras del Señor Jesús, quien, tomando enteramente posesión de mi alma, de nuevo comenzó a conversar. Jesucristo Sí, mi querida, llevando con nosotros en nuestros corazones un hermoso regalo, ¿sabes qué es el más hermoso regalo? Isabel Al momento respondí al Señor Jesús con el arrepentimiento de mis pecados. No sé, mi divino maestro, qué respuesta bellísima esperarías de otro. Pero yo no tengo nada, solo la pena de mis pecados. Este regalo traigo en mi corazón y cargo en mi alma con humilde fe y esperanza. Y con amor agradecido te lo ofrezco una y otra vez, mi divino maestro. Y en estos minutos de arrobamiento, el Señor Jesús cambió su corazón y alma conmigo. Y me permitió sentir que ahora es el corazón divino que late en mí. Y es su alma que penetra mi interior. Lo que además aconteció en mi alma, no hay modo de escribirlo. Es participación de la infinita bondad de Dios. Título Hacer reparación por los pecadores 4 de marzo de 1966 El Señor Jesús habló de nuevo, o mejor, conversó largamente. Esto duró toda la mañana. Si alguien leyera estas líneas, no piense que esta conversación era ininterrumpida. El Señor Jesús, entre tanto, me inundaba y aumentaba en mí la sensación de su presencia. Y de vez en cuando dice unas palabras. Él sabe bien que cada una de sus palabras la escucho como una oración. Reflexiono una y otra vez sobre su enseñanza. Hoy también ha ocurrido esto. Al acercarse a la noche, me habló así. Jesucristo En las cuerdas de tu alma, toco la melodía del arrepentimiento, de manera que al oírla, hasta el pecador obstinado se convierte. Esta es la melodía de tus sufrimientos aceptados, cuyo sonido penetra en las almas de otros, y por medio de ella, conduce reparación por los pecadores. Título El maligno quiere que caigas en la desesperación. Tú solo se humilde. 16 de marzo de 1966 Jesucristo Tú eres el apuntador del drama divino. Te digo esto para que no te cejes de tu posición. Este principio divino, que por mi gracia has hecho tuyo, sea santo y verdadero ante ti. El maligno quiere hacerte caer en la desesperación, con un artista, que, verás de nuevo, quiere calar tu humildad. El maligno sabe que si hace día de agua en tu humildad, entonces puede meterte contrabando todas sus otras perversidades. Tú solo se humilde. ¿Tienen que saber los espectadores del apuntador? No. ¿Para qué? La función del apuntador es que la obra se haga valer, pero él no puede lucirse ni aparecer sobre el escenario. Muchas veces hasta ni puede respirar a su gusto, sino solo como la obra lo exige. Esta es tu situación, hija mía. Entérate de todo lo que tienes de necesidad la obra dramática divina. Apunta allí donde haga falta. Yo tu maestro te he enseñado todo y si guardas mi enseñanza, no tienes de qué temer. Naturalmente esto no significa que puedes tener descanso según tu antojo, sino solo si la obra lo permite. Conozco, veo tu pensamiento, tus esfuerzos con que quieres satisfacer mi petición y voluntad divinas. Esto me basta. Tampoco espero el resultado de ti, mi Isabelita. Te digo esto para que seas humillada. Ahora, en estos días y en tiempos difíciles, de lo que mayor necesidad tienes, son las mayores y más frecuentes humillaciones. Yo lo sé. Por eso envío sobre ti todo aquello por lo cual tu alma pueda bañarse en la humillación, porque sin ella no podría guardarse la pureza de tu alma.